No, ese no era con la compañía, ese era del ayuntamiento. Y se perdió, yo no sé. Bueno, si queréis, luego seguimos y tal. No, vais a ver vosotros. ¿Qué canción nos vais a...? Pues ahora me parece que viene una semana a la Torre de Babel, pero no estoy muy seguro. Sí, hombre, tenéis claro, ya. Tengo algo impactado, ¿no? Vale, muchas gracias. ¡Qué bien canto en Esperanto! Como Chano hablando italiano Que bien leo en arameo Aunque algo brusco, también leo etrusco Me río de aquel Castigo de mames Me río de aquel Castigo de mames En la media aprendí su agilín Un borracho me enseñó el gabacho Un día de huelga aprendí a hablar delgá Soy tan obtuso que también se puso Me río de aquel Me río de aquel Castigo de mames 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 Bravo, 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 has visto que público más maravilloso tenemos aquí en el estudio Estupendo Retomemosla Nos habíamos quedado En el 86 En el 86 En el 86 Cuando ganasteis el premio Te las Hablame un poco del disco En este disco las compuse yo todas ¿Y no te ayudaron bien? Pues vaya compañeros No, es que estábamos en época de cambios y tal y me lo tuve que hacer yo Y nada, pues es el disco que más tiempo hemos tenido para grabar Y era muy, pues eso Estupendo ahí tranquilamente y tal Porque los primeros a lo mejor eran tres noches, ibas contrarreloj Y era eso tremendo Y esta vez dijimos, venga, dejarnos tiempo Rullaros, nos han dado casi un mes, mes y pico Eso es un lujo, ¿no? Sí Oye, ¿ahora qué vais a cantar? Ahora una canción se llama Septiembre ¿Septiembre? Sí Por el mes Que viene ahora para que los delaneantes Recordarles que vienen ahora a trabajar Sí, sí, sí ¿Está inspirada en qué, perdona? En las noticias del periódico estas Que venían de los suicidios de los chavales Por los fracasos escolares Muy bien, pues os dejo con Septiembre Muchísimas gracias Muy bien